Con la presencia de Leroy Barragán, Secretario de Turismo, se realizó la presentación de la carrera Zacatecas RON en su segunda edición, en la cual se espera la asistencia igual o mayor al año pasado, esperando contar con la visita de corredores de Durango, Querétaro, Ciudad de México, León y Estados Unidos. Dele Luján, promotora deportiva, externó la importancia de realizar este tipo de eventos. Es alentarlos, alentar a la población a que se animen a hacer su primera caminata de 5K o primera carrera y que vayan impulsando a las demás gentes. Es el próximo sábado 15 de abril a las 7.30 pm, va a ser en el Palacio de Convenciones, de ahí salen, de ahí parten y ahí también es la meta. Hay dos modalidades, la de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros y como bien mencioné, la de 5 kilómetros se puede caminar o trotar. Se pueden inscribir en mi página delelujan.com y el costo es de 280 pesos. Va a haber categoría femenil y varonil, tanto en la carrera de 5K como en la de 10 y las premiaciones van a ser femenil y varonil en general. Además de realizar la invitación a participar en este evento lleno de luz, música y color, señaló que se esperan invitados especiales. También tengo como invitado especial a un Ultraman, él es un atleta canadiense, JD, él va a estar ahí acompañándonos, abriendo la carrera y motivando a la gente, que eso es lo que necesitamos. Hasta el momento vamos más o menos aproximada en 250, pero pues sí casi siempre, casi siempre a los dos días es cuando empieza así la concentración de que todo el mundo se empieza a inscribir. Pero sí les digo que se inscriban de una vez porque la página se satura. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Noticias, Rosario Morales.